Adiestrar, capacitar y formar al personal de la Secretaría de Marina Armada de México es la misión que tiene el Centro de Estudios Superiores Navales, el cual se encuentra al nivel de cualquiera de los mejores colegios de su tipo en el mundo. El Centro de Estudios Superiores Navales nace en el año de 1970 con la misión de impartir los cursos de posgrado al personal de la Secretaría de Marina Armada de México e invitados para preparar los líderes que se han de desarrollar en las áreas tanto estratégicas, operacionales y tácticas. Actualmente ya tenemos 47 años de servicio y ha crecido cumpliendo la visión que tenía originalmente, ser un centro educativo de vanguardia con calidad académica. En niveles profesional, posgrado, maestría o doctorado, la Universidad Naval prepara a los líderes que se desarrollan tanto en las áreas estratégicas, operacionales y tácticas como en la planeación estratégica de la institución. Desde que sepan qué hacemos, que estamos preparando a la gente que está al frente de los mandos, que los militares no nomás nos dedicamos a ellos, también nos preparamos académicamente. El Centro de Estudios Superiores Navales es una institución académica que fomenta la innovación, investigación académica, científica y tecnológica, así como la cultura física, de salud y náutica, con el propósito de lograr una educación naval integral y de calidad. También la infraestructura a nivel de la Universidad Naval como tal ha crecido bastante. La escuela naval ha tenido una modernización como nunca la había tenido. Es uno de los planteles educativos de mayor calidad que tiene el país. Con 43 años de servicio en la Armada de México, el vicealmirante Mario Carvajal Ramírez destacó el honor de estar al frente de la universidad. Es un honor, un orgullo y una gran responsabilidad estar aquí al frente del Centro de Estudios Superiores Navales, que es la máxima casa de estudios de la Secretaría de Marina. Con información de Héctor Álvarez y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.